Muy bien, estamos a 30 de noviembre 2015, aquí en el Herbario Ucam, de la Universidad Actuana de Campeche. Queremos salir a colectar un momento y queremos mostrar las pautas. Hay que llevar primero cartones y aquí adentro llevamos periódicos para salir a la colecta. Aquí preparados, periódicos y cartones. Y además, aquí están amarraditos y nos vamos a ir preparando para salir al campo. En las colectas es indispensable llevar tijeras. Para hacer los cortes en el campo, también es imprescindible en la macheta. Para abrir derecha o cortar ramas. Y además, si podemos, llevamos una garrocha botánica. Aquí vemos, una corta, hacia arriba. La acertemos y a unos 4 o 5 metros. Eso es para llegar a las partes altas, ¿no? Las alturas, las cortas o las ruedas, los frutas. Es la garrocha botánica. Bueno, ya es que nos podemos salir. Es indispensable, pues sí, aprovechar la luz del día. Cuando tenemos buena luz, salimos sacando también. Aquí vemos. Aquí una selva, selva baja calucifolia. Es un roloítico de la selva. Aquí de Campeche estamos haciendo unas colectas. Aquí tomamos el ejemplo de una rama que tenga flores. Más o menos que quepa en el cartón. Aquí con flores o frutos, en su caso. Una parte del tallo. Unas hojas, ramitas y flores. Ajá. No frutos. Bueno, aquí vemos muchas plantas. También podemos tomar un pacate, una luminosa. Y corta este pedazo. Y aquí ya se... Aquí es una colecta. Aquí vemos sin colectas. Aquí tenemos una malvacia. Aquí cortamos... Ramas. Tenga, hojas, flores, frutos. Que quepa en un periódico. Bien, aquí ya las tenemos. Vamos a hacer... Unos taponcillos. Las metemos para llevarlas al barrio. Se guardan en medio periódico, ¿verdad? Se guardan en medio periódico. Se doblan. Y listos. Hacemos estos colectos. Llevamos compuestas... ... de luminosas malváceas. Amarramos... Y nos vamos al secado... ... y prensado. Así. Ponemos... Aquí vemos que en el prensado llevan cartones... ... y periódicos... ... y este tamaño. Continuamos. Muy bien. Hemos llegado ya... ... a nuestra secadora... ... y aquí tenemos... ... las muestras. Ponemos... ... en nuestra... ... aquí nuestra prensa botánica... ... es esta. Acá va a servir para prensarlos. Ponemos... Ponemos el cartón... ... y traemos la plantita... ... colocamos... ... la planta... ... la planta... ... otro cartón... ... otra plantita... ... más... ... empieza a ser un sándwich... ... es un sándwich... ... de plantas... ... tenemos... ... el sacate... ... más que todo... ... anotar los datos... ... una libreta... ... el color del fruto... ... la flor... ... el color del... ... el fruto... ... y aquí hacemos el sándwich... ... aquí están ya... ... y las amarramos... ... y se volvamos... ... las prensamos con ganas... ... nos falta otro mercantito... ... vamos a mostrar por acá... ... ... las amarramos... ... aquí las cortamos... ... y ya tenemos las tablas... ... posteriormente... ... abrimos nuestra secadora... Aquí vemos que tiene focos Tenemos focos Y aquí vamos a colocar nuestras plantas Y también nuestra rejilla Y se va a secar por unos Dos días Un día y medio Dependiendo de la planta Ya teniendo Y para que hacen ese Secado Es para que la planta pierda el agua Y se conserve más Una planta seca, dura 100, 200, 300 años Y luego Pasa al herbario Ya seca y así es como se mantiene La planta prensadita Las hojas están planchaditas Y no se abruda Y es para estudiar La forma de las hojas Y los de las flores Aquí llegamos y aquí es nuestro Último paso Pues le agradecemos Su visita y la guía A esta metodología De coletas de campo Muchos saludos